Amigos, continuamos. Hoy visita Santo Domingo Daniel Novoasim, candidato a la presidencia de la república. Varias voces empiezan a expresarse mostrando su apoyo a esta candidatura. Precisamente esta mañana, varios actores políticos se concentraron en las instalaciones de el salón de cristal del sindicato de choferes profesionales de Santo Domingo, luciendo la camiseta con el número veinticinco eh en apoyo precisamente a Daniel Novoa, la gente estuvo reunido, dirigentes del transporte, ciudadanos, en fin, con una muy buena afluencia. Así es, como usted le menciona, instalaciones del sindicato de choferes profesionales, sitio de concentración, de acuerdo a lo que se nos mencionó, ahora se da, ¿No? Allí como organización social del Ecuador, C, así se denomina, y en la sede provincial de Santo Domingo de Los Áchilas. Básicamente, esto se embarga en un apoyo a la candidatura del señor Daniel Novoa, así de la organización política ADN, que a propósito, tiene agenda prevista a cumplir aquí en nuestra provincia, Santo Domingo de Los Áchilas, y este es el motivo principal, ¿No? Para esta reunión tipo rueda de prensa, conversatorio, en fin, ya que algunas intervenciones se dieron allí, de quienes son cabezas visibles en varias organizaciones, de manera general, ¿No? Aquí en nuestra provincia, así es que es importante dar a conocer a la opinión pública. Perfecto, entonces, iniciaremos escuchando las expresiones del ingeniero Roberto Flor, empresario destacado de esta población, quien se expresó así. Dentro de la rueda de prensa, se dirigió a los presentes, y ya más luego, en un diálogo franco con nosotros, manifestó. Un saludo a todos los oyentes de la mega estación. Miren, nosotros estuvimos apoyando con alma y corazón a Fernando Villasencio, por el gran proyecto que él tuvo, pero hoy nos alineamos al proyecto, al buen proyecto que tiene Daniel Novoa. Y lo más importante que miramos en Daniel Novoa, Daniel Novoa es un empresario que viene de unas raíces de gente que quiere sacar al país adelante, que quiere sacar el país del gravísimo problema de la inseguridad y del grave problema que no haya apoyo a la agricultura. Y eso lo tiene en mente. El proyecto de Daniel Novoa es apoyar a la agricultura para salir adelante, porque hay ejemplos como Costa Rica, que no es petrolero y tiene un sinnúmero de proyectos en la agricultura. Y eso es lo que Daniel Novoa quiere en el Ecuador. No solamente depender del petróleo, sino depender directamente del campo. Y cuando Daniel Novoa, si Daniel Novoa hace este proyecto, va a generar fuente de trabajo a mucha gente para sacar del gravísimo problema que existe en la inseguridad, que la gente, porque no tiene trabajo, está delinquiendo en este momento. Ese es el proyecto bueno que vamos nosotros a respaldar a Daniel Novoa. Y yo pienso que Daniel Novoa es una buena opción para sacar al Ecuador adelante. Particularmente, ¿alguna propuesta considerando el sector donde usted está vinculado? Y obviamente lo que decía, ¿no? Cambiaría otra alternativa de sustento, de fuente de ingreso para el país. Bueno, mire, eso tiene él en mente, industrializar todos los productos que existen en nuestro Ecuador, que producimos en nuestro Ecuador. En el momento que nosotros no solamente exportamos productos frescos, sino industrializamos productos, todos los productos que nosotros producimos en el Ecuador, va a generar fuente de trabajo, pero en gran cantidad. ¿Y qué es lo que hace falta? Los consumidores americanos, europeos, asiáticos, necesitan de este producto nuestro. Mira un gran ejemplo que pasó en la pandemia aquí en el Ecuador, en el mundo entero. ¿Quién no desmayó? Fue la parte industrial, el campo, el campo seguía trabajando para poder alimentar la gente que estaba aislada en sus casas. Entonces, eso es lo que debemos ver. Darle un mejor futuro al campo para poder sacar adelante este gravísimo problema que está sucediendo en nuestro país. Opinio de vertidas, ¿no? Allí quienes conocen este sector y particularmente tomando en cuenta la candidatura del señor Daniel Dovoa, sin emitir un pronunciamiento de respaldo propiamente, así lo mencionan. Ahora es importante escuchar también al principal del sindicato de choferes profesionales de San Domingo. El abogado Luis Arias en entrevista, esto manifestó sobre el tema. Bueno, nosotros no queríamos pasar por desapercibido y a las once de la noche hice contacto con la gente de Daniel Dovoa, con la ingeniera Lilian, que es la coordinadora, Aníbal San Nacional, de la campaña de Daniel Dovoa. Se me dio la apertura en donde solicité una reunión expresar a través de los medios de comunicación como tipo rueda de prensa, decirles que a Daniel que estamos con él, estamos apoyándolo así como lo apoyamos a Fernando Villavicencio, en donde de alguna forma lo que necesitamos es que haya seguridad. Unos puntos más que se trató en este tema, seguridad para la transportación, porque nuestros compañeros en realidad, en la actualidad, son siendo asaltados día a día. El tema de la descentralización, hablábamos de que, con mucho respeto a la provincia de Manaví, nosotros no podemos ser patrio trasero de la provincia de Manaví, que para hacer un trámite, nosotros tengamos que viajar a la ciudad de Puerto Viejo, y no tenemos nosotros autonomía. El tema de la universidad mismo, decirle a Daniel Dovoa que, por favor, nuestro hermano Cantón, el Carmen, la provincia de Manaví, tiene universidad estatal, Santo Domingo no lo tiene, de alguna forma, pues, que pongan énfasis en que Santo Domingo, nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros hijos, tengan una universidad estatal, porque el tema de la economía también es precaria en ese tema. Salud, empleo, yo creo que tiene la experiencia a sus 35 años, yo creo que con las empresas que él tiene, con las empresas que su padre tiene, y que de alguna forma sabe cómo administrarle, tiene la experiencia, yo creo que nuestro, nuestra ciudad, nuestro país, si se quiere decir así, el país entero, nuestro Ecuador, vamos nosotros a tener esa esperanza de que todo va a cambiar, para beneficio de nuestro pueblo. Las noticias de último minuto. Imágenes que dicen más que mil palabras. Porque estamos en el lugar de los hechos. Y no tenemos compromiso con nadie. La actualidad informativa de Santo Domingo de los Sáchilas y la región, está en Mega Estación, noventa y dos punto nueve FM, radio y televisión.